El país entero se pregunta, ¿cuándo van a dejar de afanar? En primer lugar, te quiero decir, Patricia, que ser vulgar o hablar canchengue no te va a hacer más popular de cara a la elección. Y no alcanza con gritar para correr o corregir la mala performance electoral que estás haciendo. Quiero decirte que a lo largo de estos años, la ley del arrepentido que tiene la Argentina... ¡Grande, Renzo! ...de mi autoría. La suba de las penas en los delitos de corrupción fue parte de las leyes, del paquete de leyes... Yo veo en TikTok que si le tapás la cara a... ¿Cómo se llama este? A masa, a mi papá. Tiene como dos personalidades. A ver, lo voy a hacer. Háganlo con ustedes. Agarra la mano y támpela una parte de la cara y una parte. Está como con la ceja levantada, como que está triste. Y con la otra, ahí, está como enojado. ¡Amigos, es verdad! ¡No! ¡No me lo puedo creer! ¡Para, para, 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 para! ¡Ey! ¡Ey, ey, 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 ey! Yo pensaba que... A ver, para... Miren, lo vamos a hacer en Paint. Ah, para que lo hagamos todos juntos. Miren. Amigos, yo no lo puedo creer. Yo pensé que era mentira. O sea, pensé que... Justo habían encontrado el frame como para hacerlo en ese momento. Miren, agarrás... Agarramos... ¿Cómo, cómo se usa Paint? ¿Cómo se usa, boludo? ¡Ahí! Vamos a poner rellenar. Color sólido. Miren. Si le tapás esta parte de la cara... Está como... Sorprendido. Y si le tapás esta parte... Está... Está enojado. No puede ser, amigo. No puede ser. Yo pensé que era chiste, boludo. Era irreal. Le agarré un frame... Tipo, agarré un frame al estorio, eh. ¿Qué malhijo? ¿Cómo le vas a hacer eso a tu papá? Y bueno, boludo. Se regaló. Yo planteé entre el 2015 y el 2019 siendo diputado. De manera tal... Yo no puedo creer los comentarios de la gente. El señor Sergio Tomás Massa. ¡Ahí soy yo! Sos lo mejor que tenemos los argentinos. Toda la confianza en que lo vas a lograr. Todo un caballero respetuoso. Sí o sí con vos. Vamos a ver el perfil de una botante de Massa. Ah, botante mal de Massa, eh.